Hay críticas regulares y críticas poco malas. ¿En serio? Nos dice, se nos envala contra el sistema y nos dice cómo va el sistema. Pues tu culpa va a ser gilipollas. Es un normal de mierda. Hostia, que, que... Pero tú te que dices, unos jóvenes que no nos importa nada. Pero, pero... Estos gilipollas no viven la sociedad. ¡Qué puto gilipollas! Pero, ¿a ti quién te la chupas? Que me dan ganas de decírselo, macho. ¿A quién se la chupas, eh? Hostia, qué gilipollas. Qué mala hostia, de verdad, eh. Si lo cierto es que justo allí, en zona de cine, hemos visto una semana... Esta semana auténticas joyitas realizadas con cuatro duros. Y sus autores no se han dedicado a echarnos nada en cara. En fin. ¿En fin qué? Dice, como si hubiera un complo contra cada maravilla que mergue de su talento. Pero, ¿este es gilipollas o qué? Y lo de... Resultó ser un producto insulso, pero con muchísimas pretensiones, como un capítulo y al salir de clase mezclado con Don Simón. Es que alucino, de verdad. Alucino, de verdad.